Hola a todos y bienvenidos a mi criptomundo, hoy vamos a hablar de NIMVPN, una VPN que está revolucionando la privacidad en línea, a diferencia de la mayoría de las VPN tradicionales que en realidad no protegen nuestra privacidad, la NIMVPN utiliza una red descentralizada para protegerte contra el rastreo de metadatos y la vigilancia, y lo mejor es que ahora puedes probarla gratis, vamos a ver como funciona. El primer paso es registrarse en la beta, simplemente visita nimvpn.com y regístrate con tu correo electrónico, poco después recibirás un email de confirmación, haz clic en el enlace para validar tu suscripción y continuar. Una vez que hayas validado tu suscripción, el siguiente paso es descargar la app de NIMVPN, dirígete al menú en nimvpn.com y selecciona la versión adecuada para tu dispositivo, la instalación es rápida y fácil y está disponible para múltiples sistemas operativos. Después de la validación, recibirás una credencial anónima por correo electrónico, esta credencial es esencial para conectarte de forma privada a la red de NIMVPN, guárdala bien, porque la necesitarás en el siguiente paso. Ahora, abre la NIMVPN y vea la selección de configuración, ahí encontrarás una opción para agregar tu credencial, simplemente pega la credencial anónima que recibiste y estarás listo para conectarte a la red de forma privada y segura. NIMVPN ofrece dos modos que pueden elegir según tus necesidades, el rápido, que es ideal para navegación, mensajería y transacciones cripto, ofreciendo velocidad con protección básica. Y también tienes el modo anónimo, para la máxima privacidad, es ideal para tráfico sensible, utilizando encriptación avanzada y ruido añadido para confundir a posibles rastreadores. Con el aumento de la vigilancia y el rastreo de datos, es crucial utilizar redes sofisticadas que confundan a los rastreadores. NIMVPN hace esto a través de técnicas avanzadas como fragmentación de datos, tráfico de cobertura y mezclado de paquetes. Esto asegura que tu privacidad esté siempre protegida. La beta de NIMVPN es completamente gratis, así que no te pierdas la oportunidad de contribuir a mejor privacidad en línea mientras explores esta innovadora tecnología. Además, NIMVPN utiliza el sistema CK-NIMS para permitir pagos y uso anónimos, asegurando que tus datos no estén vinculados a tu identidad. Es hora de probar NIMVPN. Regístrate, descarga la app y comienza a navegar de forma segura. Tu privacidad importa. Enlace en la descripción y nos vemos en el próximo video.